Y el IRIS 2011, a la mejor presentadora de programas informativos, es para... Ana Pastor, por los desayunos. Bueno, gracias a la Academia. Allí tenemos, aunque ustedes no lo sepan, a la Selección Española de Fútbol. Es el equipo de los desayunos. Ustedes no lo saben, pero trabajan conmigo. E incluso, y tiene más mérito, muchas son mujeres, madres, se van a levantar dentro de tres horas y han venido aquí. O sea que mérito doble el que tienen. Es un premio para los informativos de Televisión Española. Uno más, pero es un premio, y a mí me da igual que llore, para Fran Llorente. Por tres razones. Por tres razones. Évole, me has pisado un poco el discurso, pero... Uno, porque ha dignificado los informativos de la televisión pública. Dos, porque ha conseguido convencernos a todos de que los informativos de Televisión Española le tienen que gustar a los ciudadanos y no a los políticos. Y tres, porque se puede ser mucho o poco valiente en las entrevistas, yo me lo paso muy bien, pero solo hay una clave para ser valiente, si es que alguien considera que lo que hacemos en los desayunos es eso, es tener un jefe que esté a la altura. Y yo creo que ha estado y de sobra durante muchos, muchísimos años. Fran Llorente, esto es tuyo. Y déjenme que diga también, que cite a tres personas más, a mi chico que vive conmigo esto de una manera igual de apasionante que yo, que antes decía él y no me soporta, por supuesto, aguanta los madrugones, me inspira y me da mucha fuerza. A Carlota, que solo tiene diez años, pero que cada día en casa me enseña a diario lo importante que es en la vida decir y hacer lo mismo, la coherencia. Y tres, a mi hijo, que es un bebé muy pequeño, habla casi como yo ya, pero que espero poder seguir mirándole los próximos años a la cara como lo he hecho hasta ahora. Poder mirarle a los ojos y que nunca piense que baje la cabeza ante el poder. Fuera quien fuera y se llamara como se llamara. Gracias. Gracias.